Bueno, en lo que la gente sigue hablando y nosotros terminamos de hacer un diagnóstico de cómo serán las elecciones en el futuro tenemos que hablar cortito de lo de Bielsa yo creo que viene al caso porque como les he dicho nuestra única esperanza de poder ganar el partido es que la selección uruguaya esté uy, ¿qué es esto? chicos, un momento ya guardar listo, sí, ok, listo un momento chicos, me cosetreo quiero encontrar lo de Suárez ya acá está, acá está, lo tengo, lo tengo lo tengo ¿qué pasó damas y caballeros? ¿qué pasó entre Luis Suárez y Marcelo el loco Bielsa? ¿qué ocurrió? Luis Suárez se retiró de la selección uruguaya pero lo entrevistaron hace poco e inmediatamente atacó atacó a esto no es una declaración cualquiera atacó a Marcelo Bielsa lo trató de déspota de no saber relacionarse educadamente con la gente de menospreciar a los fanáticos de haber hartado a muchos de sus compañeros y él está siendo prácticamente un vocero de aquellos que no pueden hablar porque de hablar ya dejarían de ser convocados vamos a leer unos superchats antes de pasar a leer las declaraciones de Luis Suárez espero que los superchats tengan algo que ver con lo que estamos hablando ¿no? un saludo para Jazz bienvenido a la Fanodri Carmi y Cristian que dice Fano te estoy viendo borracho tengo 24 y nunca he tenido una flaca y nunca he cachado me siento mal porque mi vieja me preguntó si soy o no soy puta me lo imagino a tu mamá diciendo mi único hijo varón me salió que estaré pagando ¿no? que pecado de mi juventud estaré pagando mi único hijo varón pero ya tengo que sacarme la duda hijito Cristian Cristian dime la verdad hijito ¿eres o no eres? puta madre Cristian la preocupas a tu vieja tiene que decirle mamá a mí me gustan las mujeres el problema es que yo no les gusto a ellas pero a mí me gustan las mujeres mamá te juro no soy a mí me encantan las mujeres yo tendría 50 mujeres el problema es que ni una me hace caso ¿no? es un poco así tienes que explicarle las cosas a tu mamá ¿no? y yo no sé tu mamá ¿cómo se sentirá mejor de tener un hijo? ¿piticlin? ¿o de tener un hijo? eso sí eso sí ya tiene que ver con ¿me entiendes? con lo que con los criterios de tu mamá ya yo no puedo ser adivino ¿no? sí ¿no? es que imagínate ya tu mamá ya al borde el llanto preguntándote hijito pero yo te voy a seguir queriendo solo dime la verdad ¿eres o no eres? pero no te rías basura pero es que no puedo evitarlo pido perdón perdón Cristian perdón 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 ya llegará ya llegará el momento te recomiendo una película muy buena para que te tomes el tema con humor se llama Virgen a los 40 tú todavía tienes 24 te faltan 16 para llegar pero mira la película tómatela con humor ¿no? no te estoy no te estoy diciendo que va a ser un spoiler de tu vida porque al final el protagonista cacha y no sé si tú vas a cacha ya te spoileé también la película pero te recomiendo te recomiendo que veas la película y seguramente vas a bajar tu pepa ¿no? te puedo decir algo dentro de los placeres de la vida comer cagar y cachar el último está algo sobrevalorado está algo sobrevalorado no te preocupes que si bien es algo que en algún momento de tu vida tienes que hacer tampoco es que te estás perdiendo de la gran fiesta de la vida Nicolás dice Fano teniendo en cuenta que nuestros jugadores no tienen un biotipo ideal Uruguay es un equipo muy físico dime tú porque tú estás bien imbécil pero tú estás bien huevón a ti te voy a bañar 24 horas vete a la mierda y eso que no te permabaneo no te permabaneo porque soy hombre a ver que más dicen por acá el Simba dice Fano Tamare te mandé me den insta por el jersey del charlot la dirección que me diste va a tu nombre ¿no? saludos espero que la hayas no seas pe... oye huevón no puede ser oye huevón no manden mensajes así puta madre me cagas huevón yo leo tu mensaje porque leo camiseta gratis digo uy que bien y encima que ya me había hasta me había olvidado huevón que me que me habías ofrecido una camiseta huevón este ¿cuál es tu...? lo peor es que encima lo peor lo peor es que encima yo huevón lo peor es que encima te voy a responder porque si quiero la camiseta una camiseta gratis no se le... no 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 te lo voy a rechazar pero pero no me acuerdo cuál era el no con qué cuenta me escribiste tengo un culo de mensajes acá este este vamos a leer vamos a leer las declaraciones de Luis Suárez que dijo lo siguiente en la Copa América hubo situaciones que me dolieron pero no las dije me las callé por el bien de la convivencia ¿no? yo le quería sacarle entre... ese loco 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 a ver cuando lo muerda quién va a ser el loco pero por la convivencia no lo hice a Canovio Canovio que es un jugador de Peñarol o era de Peñarol creo que ahora está en Brasil lo banco a Canovio lo banco porque muchos días Bielsa lo puso a entrenar con los futbolistas que fueron a hacer sparring es una falta de respeto absoluto imagínate imagínate un jugador convocado a la selección mayor de Uruguay que lo manden ni siquiera con el equipo suplente porque claro el equipo suplente puede ir cualquiera mandarlo a entrenar con el equipo de invitados o sea con el sparring es una forma muy 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 fía de fías de decirte no me sirves para ni mierda ándate a tu casa no sé para qué te he convocado a ver espérate qué otro mensaje tenemos por acá qué otro mensaje tenemos por acá a ver este dice también muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos por lo menos nos dijera buen día ni nos saludaba eso ya es muy fuerte ¿no? eso ya me cuesta creerlo viniendo de un tipo como Bielsa que es tan vendehumo que la puta madre que así son las formas que el respeto que yo en el Marseilla hago que mis jugadores barran para que sepan cómo es el trabajo duro y que sepan que son privilegiados y la puta madre me cuesta creer que un tipo con ese discurso tan vendehumo no sea capaz de saludar a sus jugadores al llegar ¿no? decir un buenos días cómo está muchacho o sea no te estoy diciendo que armen un grupo de Whatsapp o que se junten a comer asado pero un buenos días afecten algo realmente o sea afecten algo la planificación de Bielsa decirle buenos días a sus jugadores bueno Bielsa dice hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a los hinchas yo me paré me planté y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras métete tu recomendación al poto le dije ojo yo tuve una charla con Bielsa duró 5 minutos yo le hablé como un referente y al terminar solo me dijo allá allá mano allá gracias gracias papi gracias gracias igual te vas a ir después de la copa américa y se fue o sea Suárez le habló profe que mire que esto mire y cuando terminó de hablar le dijo ya terminaste sí allá y listo y eso a Suárez le llevó al pincho en el complejo celeste que no es la Florida a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar me parte el alma que en el complejo se viva así hoy día como en casa de rico la empleada cocina pero ella come la cocina no se puede sentar en la mesa con los patrones que se habrá creído que se habrá creído que se habrá creído Carmencita carajo que porque cocina se va a sentar a comer en la mesa con el niño Nicolás no seas pendeja oye anda come a la cocina carajo con la gente de servicio que vienes tú a sentar se va a sentar con el patrón el patrón se sienta acá el heredero y la mandan a Carmencita a comer a la cocina con el perro encima Matías vecino fue el primero que la vio venir nadie se pregunta nada de que un tipo como vecino con 30 añitos se fue de un día para otro bueno quien chucha será vecino hermano no tengo la menor idea vecino el que vive acá al costo de mi casa el día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar suárez lo ha pintado a Bielsa como si fuera el diablo suárez lo ha pintado a Bielsa como si fuera el mismísimo diablo como si fuera el mismísimo diablo lo pueden creer o sea yo no me imaginaba unas declaraciones tan fuertes yo no me imaginaba unas declaraciones tan fuertes le ha dicho básicamente eres un tipo que no tiene modales eres un tipo malagracia hipócrita falso un mal líder ¿no? y ojo que hasta antes de la Copa América todos veníamos hablando maravillas de Uruguay todos hablábamos maravillas de Uruguay porque le había ganado a Brasil le había ganado a Argentina en Argentina en la bombonera lo cual fue algo histórico le cortaron el invicto escalón y creo que me parece y todo eso nos hacía entender de que Bielsa había agarrado muy bien a la selección uruguaya y todo pero a ver no es la declaración de un futbolista que esté dentro de la selección porque ya Suárez se retiró ¿no? y creo que Bielsa lo que quería cuanto antes era sacarse de encima a Suárez porque no lo soportaba y mucho menos iba a soportar un delantero de ya treinta y ¿cuántos años tiene Suárez? treinta y siete años treinta y ocho años o sea allá escúchame Bielsa Bielsa no es Fosati Bielsa no le va a contar nada a un guaguita de casi cuarenta añitos Bielsa lo manda a la mierda le dijo mira huevón tú has sido muy bueno te voy a dejar que te retires pero por favor cuando termine la Copa América vete huevón pero por favor te lo suplico vete y luego le dieron una oportunidad más porque claro se había despedido en Estados Unidos pero en el centenario de Montevideo todavía podía jugar un partido para decir chau y efectivamente Suárez jugó ese partido para decir chau japarabaybay jugó solamente el partido de la fecha siete y listo para la fecha ocho ya se ha ido a Miami ¿para qué Chucha va a ir a jugar el siguiente partido en Venezuela? ¿para qué ver Suárez a Venezuela si él sabía que se tenía que ir? sabía que no le iban a convocar más de por sí Bielsa tuvo la gentileza porque Bielsa de un principio dijo Cabán y Suárez conmigo no van más pero tuvo la cortesía considerando que Luis Suárez es probablemente el mejor delantero en la historia de Uruguay y yo diría incluso mejor que Forlán algunos van a decir que Forlán es más por lo que hizo en el mundial del 2010 y puede ser pero en nivel carrera o sea selección y carrera Suárez es mejor que Forlán y creo que también Suárez entraría en un top cinco mejores delanteros de la historia del continente o sea está a la altura de Batistuta sin duda está bueno capaz compararlo con Ronaldo el gordo ya es mucho es demasiado pero a la altura de Batistuta está de todas maneras de todas maneras está a la altura de Batistuta el tema es el tema es que claro el ego de Suárez se vio muy golpeado porque él pensó que Bielsa iba a ser algo así como cualquier entrenador peruano iba a seguirlo convocando hasta que él quisiera jugar y la realidad es que pues no ha recibido ese trato de parte de Bielsa que Bielsa ya es muy conocido que Bielsa para borrar jugadores no le tiembla la mano yo creería que si hay un grupo de la selección uruguaya que está con Suárez o sea deben ser los más antiguos entiéndase entiéndase Muslera Muslera todavía está tapando no ya está Rochette Muslera ya creo que no tapa ni con su caca pero no Muslera creo que está no tengo la menor idea pero ya pero ponte José Majiménez el otro el otro Araujo de repente pero de que hay un grupo que está de que hay un grupo que está con Suárez indudablemente Suárez no se mandaría a decir lo que dijo si no estuviera representando un bando de la selección uruguaya ahora tengo entendido de que Valverde el actual capitán de Uruguay ha respaldado ha respaldado a Bielsa sin sin desmerecer las declaraciones de Suárez porque obviamente tampoco se puede tirar encima a un a un peso pesado como Suárez más allá de que ya está retirado de la selección pero así como Bielsa tiene detractores dentro de su propio grupo humano debe tener también jugadores como Valverde que lo apoyan y que están con él a muerte en ese proceso es que aparte es innegable que Uruguay mejoró muchísimo al mando de Bielsa es innegable deportivamente el equipo el equipo uruguayo mejoró mucho luego si es cierto los eliminó Colombia y ta 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 pero Uruguay mejoró muchísimo al mando de Bielsa muchísimo te hubiera gustado escuchar sobre te hubiera escuchado te hubiera gustado escuchar sobre Reynoso todo eso de Guerrero o sea que Guerrero declarara algo así de Reynoso medio que lo hizo ¿no? o sea lo hizo sin decir nombres pero medio que Guerrero en su momento expresó su expresó su su disconformidad con Reynoso de Arrascaeta si puede pesar su opinión dicen acá no sé que tanta influencia tenga de Arrascaeta en la selección uruguaya no sé es que tampoco tengo muy identificado cuáles son los referentes a día de hoy de la selección uruguaya o sea José Magiménez que lo acaban de votar o sea que está suspendido Araujo sin dudas Varela perdón Betancur Bentancur y capaz que ¿cómo se llama este otro muchacho? Ugarte porque se ve que es un jugador este envalentonado y Darwin Núñez ¿no? pero Darwin Núñez el liderazgo yo le veo poco o sea no digo que se llama el jugador es un buen jugador pero pero no creo que sea el futbolista que se caracteriza justamente por su liderazgo ¿no? pero Valverde ya es consagrado mucha bola no le deben dar a sus guaguitas de 40 añitos o si no siempre empatarán sus partidos como con Perusito es verdad es que también la figura de Valverde ya es una figura grande o sea ya no estamos hablando del jugador o sea Valverde no es el capitán del futuro Valverde ya es un jugador que tiene una trayectoria fuerte en Europa campeón dos veces de Champions otra cosa que dijo el periodista es que con Cavani no hay ningún problema porque él sí es humilde es verdad Cavani no habló de Bielsa es más Cavani no buscó que le hagan una despedida como Suárez o sea Cavani no Cavani dijo estoy jugando en Boca cuando termine me voy a me voy a cazar un antílope por ahí por por el bosque o sea a Cavani como que lo borraron y Cavani dijo bueno sí viato y viejo pero no los goles que tenía que hacer ya los hice no quiero ir a otro mundial para paltear en el caso de Suárez él sí quiso tener una despedida y medio que los y también también los medios en Uruguay empujaron para que Suárez tenga esa oportunidad en la selección uruguaya qué diario no recuerdo qué diario de Uruguay fue que ante la despedida de Suárez hizo una una portada maravillosa 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 con todos los goles que hizo Suárez escrito en letra que viéndolo desde lejos era la cara de Suárez pero como les digo chicos ya está ¿no? Suárez ya no es parte de la selección uruguaya a nosotros nos convendría realmente me encantaría que ese grupo esté partido que 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 vuelen los chimpunes de lado a lado que Valverde esté de un sector del vestuario diciendo apoyemos al técnico y del otro lado este no sé este qué sé yo quién puede ser puta no sé José Magiménez diciéndole calla OSPP una cosa por el estilo ¿no? pero la verdad la verdad es que no van a cachar no van a cachar no van a cachar a ver eh Fano mañana es mi examen güey ¿cuánto postulante a San Marcos en este chat? Múfame para no terminar como tú huevón ¿sabes lo que es peor? ya quisieras terminar como yo huevón pero lo más probable es que termine cicleando otra vez en la academia huevón tu pobre viejita reserva comiendo un plato menos al día huevón para poder pagar tu academia huevón para que tú encima no vayas a estudiar vas a díle la verdad a tu vieja dile que eres adicto confiésale la verdad como dice Pamela Franco dile la verdad no le engañes más cuéntale que tú probaste esa porquería y te gustó te gustó ahora no la puedes dejar no vas a ingresar huevón y encima tu vieja te va a pagar otro ciclo porque eres su hijo querido y todavía piensa que puedes ser profesional profesional para vender cosas ilícitas pero profesional de cartón no vas a ser huevón y encima tienes la concha de decir para no terminar como tú huevón tendrías muchas fortunas y terminas como yo huevón pero lo peor es que no vas a terminar en algún centro de rehabilitación en ñaña imagínate en ñaña huevón por donde vive el chavo por ahí en una casa de reposo y a ver frases quíspes se acaba de unir a la fanodricarmi ¿quién es más bruto? rey baboso o prostati yo creo que prostati prostati por llamar acuemuerto cosa que no hizo rey baboso escúchame deja de insultar tanto a los técnicos de la selección un poco de respeto te pido un poquito de respeto nada más mejor drogo que cacanero seas pendejo fano el 10 de noviembre doy mi examen a la U de Lima algún tip escúchame hermano en la U de Lima entran todos huevón o sea no sé si entran todos pero yo soy de la católica tengo entendido que el examen de la católica es más difícil así que me veo en la obligación de menospreciar el examen de la U de Lima hermano en la U de Lima entran todos huevón entran todos huevón y cuando entres y sobre todo si vas a la carrera de negocios o de derecho te vas a terminar esa es la verdad yo no te lo quería decir yo no quería que tus padres lo sepan pero eso va a suceder inevitablemente va a suceder sin eso muy probablemente no consigas tu título porque es parte de adaptarte al ecosistema en el que vas a estar eh pero perdón chicos te rato cualquier huevada perdón 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 es un sábado por la noche a esta hora ya tendría que estar con mis amigos hablando de tupideces emborrachándome estoy acá este intentando aconsejarlos para la vida pero este claro ya los padres tienen que saber no metes a tu hijo a determinada universidad determinada carrera o sale profesional o vas a tener que pagar un hogar de rehabilitación va a terminar va a terminar agarrando las cosas de la abuela para venderlos para su bici imagínate forcejeándole los cajones a la abuela que ya puta la junta respira a la abuela pero tiene las joyas que te quería heredar tu abuelita la estás empeñando empeñando y nunca nunca pasas a buscar el empeño porque nunca consigues la plata desventaja de que no volvamos al mundial no hay auspicios tristeza pérdida de identidad nacional ventajas podremos decir de nuevo cacanero sin mundial ole te esparto eres medio especial ¿no? tú sí eres medio medio especial ¿no? o sea pero especial en el sentido no en el buen sentido de la palabra sino en el otro sentido estoy en la U de Lima y confirmo dodo esos baños con Chasumare que abunzo acá me van a decir que yo estoy estigmatizando pero vienen y me lo confirman ¿no? Fano ¿está bien si revendo unas entradas para el estadio? escúchame escúchame mira digo es que ahí tú te das cuenta que cuando Darwin hablaba acerca de la supervivencia de las especies y cómo se tenían que adaptar para sobrevivir y el darwinismo era muy cruel porque decía el que no se adapta se muere y punto ¿no? en nuestra sociedad existe hasta el día de hoy gente que en un ambiente salvaje no sobreviviría ya de por sí en una sociedad con normas y ¿me entiendes? y con leyes están medio en la deriva y sobreviven por la buena voluntad de quienes lo rodean porque a diferencia de otros ambientes hostiles en los que la humanidad solía vivir no te vamos a despedazar ni te vamos a quitar tus recursos porque nos convertirían unos criminales y estaríamos fuera del sistema legal de nuestra sociedad ¿por qué te menciono esto? porque hay que ser muy cojudo para pensar que puedes comprar unas entradas para un partido que número uno las entradas no se han agotado o sea ¿por qué alguien tendría que comprarte las entradas en reventa huevón si entrando a la etiquetera todavía hay entradas y ¿quién carajo va a pagar para ver a la peor selección de Sudamérica? o sea yo te pido que de verdad me expliques bajo qué criterio sería un buen negocio comprar entradas para un evento que todavía tiene entradas disponibles y encima comprarlo en la boletería y venderlo más caro venderlo más caro o sea ¿quién te va a comprar por un sobreprecio algo que podría que encontrar yo la verdad este Frases Quispe dice Fano ando de viaje en Turquía ¿qué camiseta quieres? ¿la del Trabaspor o la del Fenerbahce? mira Frases Quispe yo quiero la del Galatasaray quiero la de Víctor Ocimén como no me traigas la camiseta de Víctor Ocimén del Galatasaray te voy a permabanear por hacerte el chistoso huevón estás no me hagas decir en qué distrito vives huevón porque te voy a doxear no estás en Turquía no le mienta usted al país no le mienta al país señor Lorenzo Medici Dodo saca el lado positivo que Perú no vaya al mundial harás videos de desahogos extremos tipo Alianza 2020 escúchame huevón eso sirve hasta cierto punto qué chucha voy a hacer llorando por la selección el otro año hermano el otro año me tengo que no sé conseguir una pareja huevón reproducirme comprarme un carro nuevo mudarme de casa no sé huevón adoptar un animal de la calle algo por el estilo hacer como este huevón ir a construir casa para los pobres para ver si me levanto alguna colorada de algún colegio pituco que está haciendo obra social para que le suban la nota algo por el estilo ¿no? porque de verdad o sea no no tiene no tiene mayor sentido muchachos qué chucha voy a hacer llorando yo huevón no tiene nada de sentido qué mierda estoy hablando cualquier huevada este cualquier huevada cualquier huevada a Darwin incite este conero que no ha leído ni el origen de las especies déjame vender humo huevón déjame vender humo aparte yo sé todo huevón yo sé todo o sea ustedes no me cuestionen porque yo soy todólogo este Fano hace poco terminé fui diagnosticado Asperger no entendía emociones de mi pareja por mi condición me puso muy triste la estoy pasando mal huevón mira no sé cómo consolarte porque yo psicólogo no soy a la psicología no me meto pero me acabas de dar una muy buena excusa o sea yo no tengo pareja no me tengo que hacer responsable emocionalmente de nadie pero si en algún momento vuelvo a tener pareja y me reclama de no me das no me das atención porque es lo típico tengo que trabajar que eres mascota que tengo que estar así en la cabecita no jodas tengo que trabajar pero si en algún momento vuelvo a tener pareja y me dice no me das atención ya no eres el mismo me siento descuidado le voy a decir eso que tengo Asperger y que no entiendo emociones por mi condición lo voy a apuntar huevo o sea no te puedo consolar en tu problema porque la verdad no entiendo del tema a pesar de que soy todólogo o sea capaz que sí entiendo pero no quiero decir más porque voy a meter la pata pero a lo que yo iba a lo que yo iba era que me voy a guardar esa excusa porque es una mouse que herramienta misteriosa que me puede servir en un futuro y entonces tú por qué compras entradas de alianzas si están para el desastre prefiero ver el chavo del 8 y quién te ha dicho a ti huevón que compras entradas para ver alianzas no las compres pe huevón no las compres acaso yo compro para revender yo compro para ver mi partido porque me bajo mi pepa así este huevón quiere comprar entradas para revender no tiene sentido si dijera que compre entradas para ver el partido bacán pero la compra para revender yo le digo eres un huevón porque no hay negocio quién chucha te va a comprar una entrada de reventa más caro de boletería si en boletería todavía está disponible las entradas porque no se han agotado o sea todo hay que explicar nuevamente cito a darwin hay gente que en una sociedad sin normas no sobrevive puta marefa no bueno eso también oe no soy yo para hacer esas mierdas la cuadrilla que me tocó junto a mis patas está hasta las huevas ves si has ido para conocer mujeres pero te estás lamentando porque no están las mujeres que a ti te gustan ellas las han puesto en otro pelotón alejada de los marrones es la primera el primer requisito que pusieron sus padres para enviarlas ahí esta ONG tiene puros guaguitas de cono no mientas ese es el grupo con el que te han con el que te han juntado obviamente hicieron agrupación por rostro y bueno agrupación por rostro pegueo que te han juntado